Buenas tardes Sofía, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias. Te quería empezar preguntando lo siguiente. En este torneo jugaron 22 partidos, ganaron 17 y perdieron apenas 2. Uno de ellos, el primero en campana, lo cual es bastante llamativo. ¿Fue este para vos el mejor torneo de tu carrera deportiva en cuanto al equipo? Sí, sí, definitivamente fue el mejor, junto con el 2015 que ascendimos. Pero este fue como mucho más relajado. El grupo estaba más armado y a diferencia de 2015, que nos costó un poco más ascender. Y nos fuimos armando a medida que pasaba el tiempo y la verdad que quedó un equipo re lindo y fue un buen año. Aparte, por lo que veo, digamos que agarraron la punta y no la soltaron más. Sí. En ese sentido hubo mucha regularidad. Sí, fuimos muy regulares. Perdimos poquitos partidos, esos dos que nombraste, y en la segunda ronda ninguno. ¿Qué pasó con Huracán? Se desinflo un poco, ¿no? Sí, se pelearon entre ellas. ¿Ah, sí fue? Sí. Y una de las jugadoras que era una de las mejores dejó de jugar, creo que se peleaba entrenadora, una cosa así. Y otra más también, así que tuvimos la chance de allá empatar, que fue creo que ese partido. Desde a partir de ahí empezaron a perder y empatar ellas y no remontaron más. Igual ahora entraron para la playoff, quedaron segundas. ¿Había como un triple empate o algo así? Fue un triple, sí, dos veces pasó. Que Luján empató, Santa Barbara empató y perdió la chance. Y Huracán ganó, así que quedaron de pasar, creo que de estar cuartas o quintas hasta segundas y jugar ahora para el playoff. ¿Por diferencia de gol o es que sumaron? Por diferencia de gol. En realidad es diferencia de los partidos ganados y tenían los mismos que Belgrano de Bayskull y pasaron a diferencia de gol y tenía más. Sí, por la primera ronda que hicieron me parece que fue, por la segunda mirá floja. Y con respecto a tu performance haciendo goles, estamos preocupados de que te superaras en la última fecha. Sí, zafé. Zafé porque no hice goles, pero bueno, las que venían segundas y terceras tampoco, así que tuve la suerte de quedar primera. ¿Y no los jugaste a todos los partidos? Porque hubo un par que no jugaste... Uno no jugué, sí, contra Casa de Padua. O sea que fueron 19 goles en 21 partidos. Sí, y Casa de Padua encima fue una goleada y ganaron 6 a 1 las chicas, acá del local. Sí, ese partido no. El último del local fue que no jugué, sí, tuve viaje. ¿Habías hecho alguna vez una performance de este tipo? No, tantos goles nunca. No, no. Por ahí también jugaba más por los laterales en vez de 9 de área. El año pasado empecé a jugar más de 9. Y el año pasado no hice tantos goles tampoco. No, no. Nada que ver. Otra cosa que se nota mucho, viéndolo desde afuera, es que el plantel del CBC bajó bastante el promedio de edad. Sí, muchísimo. Quedamos Romín y yo, como grandes. Claro. Yo le comentaba a Florencia que vos eras hoy de las más... Es raro, utilizá esta palabra, veterana, diciendo que es joven. Tal cual. Que en otras épocas había... Estaba mucho más... ¿Tú crees que parte del gran éxito de esta campaña es tener un plantel más chico? Sí, muchas chicas de quinta que a principio de año por ahí no empezaron jugando titulares y después se engancharon y sumaron un montón. Sí. Fati, Delfina, bueno, Lula, Gelosi, que por ahí está de suplente, pero sumó un montón. El partido contra la Quilmes metió los dos goles. Claro. Sí, hay muchas chicas que son chicas. Y también las que son de mayores tienen 20, 21 años. Sí. Romina nada más quedó como... Y yo que tengo 28. Volviendo a tu faceta de goleadora, que hiciste una cantidad, casi de un gol por partido, ¿qué es lo que vos crees que hace que vos seas la goleadora? ¿Qué te lleva a ser la goleadora del equipo? Hubo muchos goles de córner corto, que fue la jugada clave que tuvimos este año, que otros años siempre fue lo más flojo que teníamos, y Gabriel le puso mucho énfasis a los córner cortos. Creo que tuvimos mucha efectividad, casi todos los partidos hicimos un gol de corto, y yo soy la que está en el desvío, que capaz que nunca había hecho goles tanto en los desvíos, y este año sí. Así que creo que el córner corto fue como lo clave. Bueno, después hay jugadas por ahí que también tenemos por ahí practicadas, que son los tiros libres, porque goles de jugada hice pocos, me parece. O sea, fueron por ahí también rebotes, estar más cerca de la arquera, cosas así. Y con respecto a tus compañeras, ¿tenés alguna juvenil, alguna compañera en general que sientas admiración por cómo juega, por el talento innato que pueda tener? Sí, Camila Teneman para mí es de otra categoría, para mí es lejos la figura y el sostén que tiene el equipo, y también tengo como admiración por ahí, por Romina Catar, que es su tía, que es mi primer profesora de hockey, así que imagínate, estar jugando con mi primer profesora de hockey es genial para mí. Camila Capitán. ¿Y hay alguna chica que esté todavía, o dando sus primeros pasos en primera o que no los haya dado y que te guste? Y Lula Gelosi, mi prima. Para mí es una crack que todavía, bueno, está empezando. Muy bien. Bueno, ya para ir cerrando la entrevista te quería preguntar, ¿cuáles serán para vos los puntos más fuertes de este equipo que logró el ascenso, lo logró con una fecha de ventaja? Igual después jugó su último partido y lo ganó, así que no. Sí. Y que ahora está por afrontar un playoff, para ver si sale campeón de la categoría. ¿Cuáles son los puntos fuertes de este equipo y qué cosas tendría aún por mejorar? Bueno, la regularidad para mí, no haber perdido ningún partido fue clave, los córner cortos, como te decía. El mediocampo también fue, y la defensa también, de lo mejor que tuvimos. Bueno, Romy la arquera también, siempre el entrenador le dice que es la única arquera de la E que ataja, porque las demás están ahí porque están, y ella la verdad que ataja re bien. Y para mejorar, tenemos un montón de cosas para mejorar. El sistema que estamos empezando a implementar, todavía tenemos que seguir practicándolo, es algo nuevo. Por ahí también incorporar, hacer más cambios, que por ahí a veces el equipo está como muy, viste, siempre las mismas. Y bueno, y darle más chance también a las chiquitas, a las que todavía son de quinta, que no empezaron. Bueno, y ahora estoy viendo el fixture y en dos semanas jugar. En el 16, sí. Comienzan los play-offs para ver quién es el campeón de la divisional, o sea, quién es de los ocho ganadores de las zonas de la E, quién será el campeón. Y el año que viene ya juega en la E. Sí. ¿Qué expectativas tenés primero para los play-offs si ustedes están ya conformes con haber ganado? Sí, estamos más que conformes, pero bueno, vamos a salir a un poquito más relajadas, no como hasta ahora, pero vamos a salir a ganarlo, sí. Todavía no sabemos ni contra quién, ni el horario, ni la sede tampoco. Sabemos que es el 16 para la primera. Y la Inter juega el domingo 17. Ok, y con respecto al año que viene en la D, ¿ustedes tienen una idea más o menos del nivel que se maneja en la D? Sí, lo que cambia por ahí más que nada es el ritmo que tienen. Juegan mucho más rápido que lo que es una E, que les hace equipos muy flojos, son todos equipos mucho más parejos. O sea, que podría haber una diferencia de lo físico, no? Claro, tal cual. Sí, sí, esa es la diferencia. Bueno, y para terminar, Sofía, daría la sensación de que el hockey genera lazos de amistad muy fuertes, yo noto que en varios años de estar cubriendo los partidos y demás, que son todas muy amigas, que son un grupo que excede a lo que es lo deportivo, que nada, que genera un vínculo muy bueno entre ustedes. ¿Vos coincidís con esto? ¿Tenés amigas dentro del hockey? Sí, sí, sí. ¿Tu vida gira bastante? Sí, mis amigas en realidad son las de hockey. Tengo otras amigas del colegio que me quedaron, pero sí, mis mejores amigas son de hockey. De hecho, con Romy somos re amigas. Con las chiquitas también, eso es lo que tiene por ahí nuestro equipo, que no hacemos diferencia de edades. Nos juntamos de las chicas de 17 años hasta las de 45 y está buenísimo eso, sí. Y para jugar al hockey en el club, ¿qué debería hacer una chica interesada? ¿Se tiene que acercar y...? Sí, acercar, hablar con Marina, con Irina, con Fernanda o con Romina. Y tienen creo que un mes de prueba o unas clases de prueba, y bueno, martes y jueves. Y nada, traer... Sí, aunque no tengan palo, acá les prestan, no hay problema de eso. Buenísimo. Bueno, Sofía, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.